... TV Quality te acompaña a descubrir las preguntas eternas del mundo. ¿Verdades o fantasías? Hay una leyenda que proviene de un antiguo pueblo. Ha llegado el momento. Hay cosas que son verdades absolutas, cosas que son probables, cosas que son posibles. Conocer los más profundos enigmas de la humanidad. Cosas que pueden ser o pueden no ser y el no absoluto. Mitos y misterios. Este sábado a las 21. TV Quality. Buena televisión. Todos los días, en el segmento premium, National Geographic tiene una historia para contar. Los lunes... No es un trabajo fácil. ...seguir disfrutando los más grandes momentos de la naturaleza junto a National Geographic. Los más pedidos en National Geographic. Este lunes a las 21. TV Quality. Buena televisión. En TV Quality pensamos que una televisión inteligente tiene al espectador como protagonista. Por eso, te invitamos a opinar sobre los programas que mirás. A que nos cuentes qué temas nuevos te gustaría ver. Y a transmitirnos tus impresiones para seguir construyendo juntos la buena televisión. Escribinos por email a info.tvquality.com o por fax al 011-4308-0083. En TV Quality. El espectador es protagonista. TV Quality. Buena televisión. Una pasión. Son todos los que sus sueños quieren que sean. El sueño de muchos. El automóvil como obra de arte es nuestro tema. Una necesidad. Objetos de moda además de transportes públicos. Ferrari, Rolls Royce, Lotto, Jaguar, Mercedes-Benz, Land Rover, BMW. Autos. Los domingos a las 20. TV Quality. Buena televisión. Seguimos con... Noche de Gala. TV Quality. Buena televisión.